Hola, les damos la bienvenida a una nueva edición de Acciones para la Paz, el espacio donde semanalmente hablamos de las principales actividades de los hombres y mujeres de la fuerza pública por todo el territorio colombiano. Hoy hablaremos sobre la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Chucky, jefe de finanzas de la Comisión Darío Gutiérrez del Estado Mayor de las disidencias de las FARC, además de la intervención de cuatro unidades de producción minera en Cauca. Esto y mucho más a continuación. En desarrollo de operaciones militares fue abatido alias Chucky, jefe de finanzas de la Comisión Darío Gutiérrez del Estado Mayor de las disidencias de las FARC, involucrado en extorsiones, homicidios y terrorismo en el Huila. Este resultado fue posible gracias a las acciones del Ejército Nacional, el Grupo Gaula Militar, con judicialización del Grupo Antiterrorista de la Policía y Apoyo de Inteligencia de la CIPOL. En Guapicauca, la Policía Nacional intervino cuatro unidades de producción minera, logrando la destrucción de tres excavadoras, cuatro motores industriales y dos motobombas en el marco de una operación conjunta y coordinada con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. Durante el desarrollo de operaciones entre la Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se capturó a tres presuntos integrantes de la subestructura Manuel José Gaitán del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en Sucre. Atendiendo el llamado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Fuerza Aérea Colombiana, desde el miércoles 13 de marzo, dio inicio al planeamiento y ejecución de la misión de búsqueda y rescate de dos parapentistas accidentados en el Pico Colón sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. Con el objetivo de llevar bienestar a soldados y policías y reconocer su trabajo, esfuerzo y entrega por el país, el Ministerio de Defensa Nacional adelanta jornadas de esparcimiento y entrega de detalles en diferentes regiones del país. Recientemente se realizaron estos eventos en Puerto Salgar y Puerto Carreño con una activa participación de los miembros de la Fuerza Pública. Gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre en ocho días con más Acciones para la Paz. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina